Hola, hola, ¿cómo están? Sé que están poniendo en práctica cada consejo y cada tip navideño que le hemos traído aquí Reinaldo y yo y la verdad que nos tiene muy contentos. Recuerda que estamos en la Navidad de almacenes Estuardo Sánchez y tenemos muchas sorpresas preparadas para ti, como este centro de mesa que es maravilloso. Y un tip, porque tenemos las copas previamente compradas aquí en Estuardo Sánchez que las podemos reutilizar. ¡Manos a la obra! Para este centro de mesa necesitamos un plato base navideño, tres copas de cristal. Para esta decoración las esferas navideñas deben ser de color rojo y dorado. Tres portabelas navideñas. El truco aquí entre nos es el soporte de las esferas, este para abajo. De esta manera las esferas se mantendrán en su lugar. Se colocan las copas boca abajo en el plato base elegido. Se colocan los portabelas en la base de las copas. ¡Y listo! Tu centro de mesa para una cena en casa con nuestros seres queridos quedó fantástico. Y quedó espectacular, rápido y práctico. Recuerda que cada elemento que usamos lo encuentras en almacenes Estuardo Sánchez. ¡Estamos en la Navidad! ¡Date prisa! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!